Buenas tardes, mi nombre es Manuel Pulido, soy naturópata, miembro de la organización Colegia Naturopática Fénaco y quiero agradeceros que estéis aquí en este 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, que este año trata un tema muy especial que es la autogestión de la salud. Dentro de esta autogestión de la salud quiero que veamos un tema muy concreto que es los desequilibrios de salud relacionados con las emociones y para ello pues vamos a ver cómo podríamos definir lo que es una emoción. La palabra emoción etimológicamente hablando viene del latín emoción, emotio, del verbo moveres que puede ser mover trasladar y el prefijo e pues retirar, desalojar o hacer mover. Podríamos expresarla como mover hacia el exterior, sacar, expresar. La emoción es aquel elemento básico de los seres vivos que busca expresarse desde el núcleo orgánico y provoca a su vez una reacción biológica como un cambio de ritmo cardíaco, variación de la presión arterial, modificación del ritmo de la respiración, inclusive la alteración de digestión o desequilibrios en el sistema nervioso. Si la reacción es aguda el sistema suele reequilibrarse medianamente rápido. Si esta reacción se prolonga en el tiempo evidentemente se cronifica y causa distintos daños en órganos o sistemas. Estas reacciones son recíprocas. La salud emocional y la biológica van siempre de la mano, es decir, la emoción desequilibra el órgano y el órgano desequilibra la emoción. Y esto no es nada, ya que si nos fijamos en las ciencias de la salud más ancestrales, esta relación de emoción y órgano siempre ha estado presente. Vamos a ver un ligero repaso de las más importantes y empecemos por una de las más antiguas, la yurveda. Su filosofía tiene tres pilares fundamentales, constitución física, naturaleza mental y emocional, perspectiva espiritual de la persona. Y sus energías también son tres. La energía bata que controla las funciones de movimiento y órganos asociados pues podrían ser pulmón, corazón, vasos sanguíneos, lo que son los líquidos. En equilibrio pues tendría como emoción la creatividad y la vitalidad. En desequilibrio el miedo y la ansiedad. Otra de las energías sería pita que controla los sistemas metabólicos. En equilibrio la alegría y la inteligencia. Y en desequilibrio la ira, es decir, hígado, vesícula biliaria. La otra energía que escapa controla el crecimiento y el sistema inmunológico y también la hidratación. El equilibrio pues amor y perdón. Y en desequilibrio apatía y envidia. Podríamos irnos a sistema nervioso y osteomuscular. Pues aquí tenemos la primera relación entre órganos y sistemas de una de las medicinas ancestrales. Vamos a hacer otra prueba con, por ejemplo, la medicina tradicional china, que es también muy, muy antigua. La medicina tradicional china nos dice que las causas de los trastornos de salud pueden ser de origen externo o interno. Los externos son provocados por seis factores climáticos, como el calor, el fuego, el frío, el humedad, el viento y la sequedad, los cuales pueden llegar a provocar desequilibrios entre el yin y el yang, que es ese origen de una disfunción energética. Mientras que las causas internas se originan a partir del desequilibrio energético provocado por siete emociones que afectan a seis órganos. Por ejemplo, el hígado, pues tiene como emoción asociada la ira. El corazón, la euforia. El pericardio, este protege al corazón de las emociones intensas de los otros órganos. El bazopáncreas, preocupación y obsesión. Los pulmones, pues la tristeza y la melancolía. Y los riñones, el miedo y el terror. El sistema se mantiene en equilibrio energético y cuando éste se pierde aparece el síntoma. Vamos a ver algunas más, como podría ser la medicina mesofotámica, en la que el corazón representa al alma. Hígado, emociones sensibles, riñones, el vigor físico y el vientre, los sentimientos y la inteligencia. U otra más importante, el corpus hipocrático, en el que cada uno de los cuatro humores le corresponde uno o varios órganos y emociones. Por ejemplo, para el humor sangre, tendríamos el corazón como órgano y como emoción, pues una persona valiente, esperanzada y amorosa. El humor débil y amarilla, pues sería hígado vesícula biliar. Y bueno, sería una persona colérica, de mal temperamento y fácil de enojar. El humor débil y integra nos lleva a bazo de páncreas y es una persona melancólica, idealista, abatido, somnoliento y depresivo. Y el último humor, flema, que nos llevaría a los órganos cerebro y pulmón. Sería una persona racional, calmado e indiferente. No nos podemos dejar atrás la medicina precolombina, donde el corazón representa los estados psíquicos, emociones y memorias. En estos tratados de salud, repartido por toda la geografía centro y sudamericana, se ocupaban de analizar los problemas de tipo espiritual, emocional o psíquico que pudieran incidir en los males de las personas. Es decir, vemos una relación directa entre emoción y tratado de trastorno de salud. Vamos con otra de las medicinas importantes, la medicina islámica, donde han nacido básicamente todos los tratados actuales de medicina. Era la más importante de la Edad Media y trataba mucho el tema emocional en relación a las emociones. Por ejemplo, tenemos un documento muy importante que es el tratado o canon de Avicena, donde en el capítulo dedicado a la influencia de las perturbaciones de la mente, encontramos este esquema. ¿Y este esquema que nos va a decir? Pues que dependiendo de la forma de respirar del salutante, podemos saber cómo viene. Si viene enfadado, si viene con temor, si viene con melancolía, eso nos va a dar una pista muy importante, evidentemente. Por supuesto, no nos podemos olvidar de los naturópatas del siglo XVIII, XIX y XX, los cuales le dieron forma y estructura a la naturopatía actual, definiendo al ser como eco, psico, bio y social, y su relación de desequilibrio de salud. Hemos hablado de algunas de las medicinas ancestrales más importantes. Ahora vamos a ver algunos de los nuevos postulados del siglo XX y XXI. Nos podemos encontrar con muchos autores, teorías y tratados que hacen esta misma asociación. Los más destacados, por ejemplo, la del Dr. Hammel, un prestigioso médico alemán recientemente fallecido, que fue inhabilitado porque postuló que lo que llamamos cáncer no es sino un proceso biológico natural que el organismo pone en marcha como resultado a un shock traumático, inesperado, que se vive en soledad y no tiene solución. Dependiendo del tipo de conflicto, impacta en un área determinada del cerebro y, como consecuencia, altera el órgano o sistema que esta parte del cerebro regula. Así, mientras dure el conflicto, el cáncer se extiende. Y si el conflicto se resuelve, el cáncer se detiene y el propio organismo lo hace desaparecer. Esa es la teoría del Dr. Hammel. Otro autor con una teoría de asociación de trastornos de salud y emociones puede ser Christian Fletcher y su famosa biodescodificación. Este enfermero francés que postuló que las enfermedades son una metáfora de las necesidades físicas y emocionales de nuestro cuerpo. Cuando no hay solución exterior a la necesidad, se produce una solución interior y dependerá del tipo de conflicto afectará a un sistema u órgano concreto. Todo enfermo es un sano que se ignora. Tenemos también a Jex Martel con una teoría muy parecida a la de Christian Fletcher, pero él se mete mucho más en el tema transgeneracional. Como hemos podido comprobar, las relaciones entre las emociones y los desequilibrios de salud son muy similares en todas las costuras y postulados de salud, desde la antigüedad hasta los tiempos actuales. Pero si hay que quedarse con algún postulado, me quedo con el poema de Araluz Márquez. Dice la anciana sanadora del alma, no duele la espalda, duele la carga. No duele en tus ojos, duele la injusticia. No duele tu cabeza, duele en tus pensamientos. No duele la garganta, duele lo que no expresa o se expresa con enojo. No duele el estómago, duele lo que el alma no digiere. No duele el hígado, duele la ira. No duele tu corazón, duele el amor. Y es él, el amor mismo, el que contiene la medicina más poderosa. Vamos ahora con la práctica. El principal cometido del naturópata es llevar a un ser a su estado óptimo de salud, donde todas las funciones orgánicas, estructurales, energéticas y espirituales se encuentren en equilibrio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues disponemos de todos estos métodos seminológicos y de todas estas herramientas, además de las que se nos quedan en el tintero. Empecemos cuando la persona entra por la puerta de nuestra consulta. Ahí ya podemos observar su morfología, por ejemplo. Bueno, pues vamos a meterle el cuadro de Hipócrates, por lo que ya vamos a tener alguna pista de los órganos y sistemas a los que tenemos que prestar una especial atención, así como las emociones predominantes y su posible desequilibrio. También podríamos observar su respiración, según el canon de Avicenna, y saber en el estado emocional que viene el salutante a nuestra consulta. Con todos estos datos ya podríamos hacer un viaje por la medicina tradicional china o por Ayurveda y así ir perfilando. Después llega el momento más importante del acto naturopático, el diálogo. ¿Y en qué consiste el diálogo? Pues en recabar la mayor información posible de la persona a nivel ecóxico, bio y social. Además de la conversación habitual, trastornos de salud actuales y desde su infancia, medicación que toma y ha tomado, tipo de alimentación, etc. Disponemos de una herramienta muy valiosa que nos va a ubicar a la persona en el estado actual que se encuentra. Son los 18 indicadores del estado de salud. Son 18 preguntas, valoradas en sus respuestas de 0, 05, 075 y 1, y con un resultado y aplicando distintas fórmulas, podemos saber nivel de vitalidad, por lo que podremos ajustar las potencias de los remedios, disponibilidad de montorios y así poder elegir los órganos por los que podemos drenar. Y analizando las respuestas, que también podremos saber la parte emocional afectada y su órgano o sistema. ¿Qué queremos saber más de su estado actual? O confirmar sospechas que tengamos. Un estudio iridológico nos vendría muy bien. Nos va a decir el estado general de salud de la persona y confirmar o no las sospechas que podamos tener sobre trastornos biológicos o emocionales. A través del iris podemos observar no solo el estado actual de órganos semontorios, sistemas o estado emocional, sino que también podemos ver la genética de la persona. Tipo de constitución, si es linfática, si es hematógena o mixta, con sus correspondientes características de desequilibrio de salud y emociones. También las diferentes formas del iris o tipos de pigmento y signos nos van a indicar las debilidades a nivel orgánico que traemos heredadas y por consiguiente también las emocionales. ¿Seguimos teniendo alguna duda? Pues de ella nos puede sacar un test de kinesiología. La kinesiología es la disciplina que estudia los desequilibrios físicos, bioquímicos, emocionales y energéticos de la persona. En base a la información obtenida al someter los músculos a una serie de pruebas o test. Eso sería su definición. Este es uno de los métodos seminológicos más precisos que abarca los cuatro niveles de salud de la persona y también te encamina hacia el remedio más eficaz y la potencia del mismo. Este método también te da un orden de intervención, de lo más urgente a lo menos, siempre según el nivel de vitalidad del individuo. Y es compatible con todo el arsenal de herramientas naturopáticas de las que tenga conocimiento el técnico. Otro método seminológico del que anteriormente hablamos es la regresión, que trata de llevar al saltante a un estado de relajación en el que pueda retrotraerse a eventos ocurridos en el pasado que causaron un choque emocional y ayudarle a entenderlos, para equilibrar esa emoción o ese desequilibrio. Una vez equilibrada la emoción, el órgano o el sistema, empezará a equilibrarse también el resto del individuo. Con los resultados de los métodos seminológicos que hemos visto antes, ya tendremos una idea bastante concisa de la labor que tenemos que realizar. ¿Y cómo realizamos el ahorro? Depende de las técnicas que domine el naturópata en cuestión, que estén dentro de las nueve áreas de conocimiento de la naturopatía. Vamos a hacer un repasito. Una sería la alimentación o trofología. Está claro que la alimentación es fundamental para el equilibrio general del individuo. Otra, pues la segunda sería la erogología o fitocomplementaria, ya que los principios activos de las plantas son útiles para equilibrar todos los estados de salud. Ya sean estructurales, ya sean químicos, ya sean emocionales, ya sean energéticos. Los estimados naturales, agua, sol, mar, viento, arcillas, saunas. La naturopatía manual o aptología, el masaje, la reflexología, la digitopuntura, todas ellas también actúan a todos los niveles de equilibrio. La naturopatía sensorial, que actúa sobre los cinco sentidos y emocionalmente, ayuda bastante. La funcional, que son productos a dosis infinitesimales, como los oligoelementos, las sales biológicas, minerales. La homeopatía, que es una herramienta con muy buenos resultados a nivel emocional. Tendríamos también la naturopatía energética, que es la acupuntura, el biomagnetismo, remedios florales, en el que me gustaría hacer un inciso. Ya que esta herramienta sí es muy específica para el equilibrio de emociones. Cuenta con 32 remedios florales, divididos en siete áreas de emoción. Una sería temor, incertidumbre, desinterés, soledad, hipersensibilidad, desaliento, desesperación y la última, excesiva preocupación. Básicamente, tenemos toda la gama de emociones en estas flores, en estas esencias florales. Otra sería la naturopatía ergástica, el tai chi, el pilates, el yoga, el qigong y, por último, la naturopatía psicofísica. Muy relacionada también con las emociones. Aquí tendría técnicas como la del programa neurolingüístico, la hipnosis, las regresiones, que hemos hablado de ellas, técnicas de motivación, mindfulness. Resumiendo, hemos podido ver que no es una teoría nueva que las emociones estén relacionadas con los órganos y sistemas, sino que existen desde los principios de la medicina. También que el trastorno emocional debilita al órgano, al igual que el desequilibrio del órgano trastorna la emoción. Y hay que tratar tanto la emoción como el órgano o sistema para llegar a un equilibrio de salud. Que la naturopatía dispone de métodos seminológicos y herramientas suficientes para equilibrar a la persona, que es un ser eco, psico, vivo y social. Se dice que la naturopatía es ciencia nueva, saber antiguo, puesto que sus conocimientos se basan en gran parte en la sabiduría popular, que diversas culturas como la musulmana, la china, la greco-latina, la hindú o la egipcia, tenían sobre el mantenimiento y cuidado de la salud. En definitiva, la naturopatía está considerada como una ciencia dentro del marco de las ciencias de la salud, con estructuras, métodos, historias y códigos éticos propios, ofreciendo un servicio fundamental para mantener o mejorar la calidad de vida del ser humano. Espero que os haya gustado el tema tratado. Si tenéis alguna duda o alguna crítica constructiva, destructiva no, que se nos va al hígado, vesícula, habilidad y ya la tenemos lía. Constructiva. Aquí tenéis mi correo, mis datos. Oye, un intercambio de opiniones también. Todo lo que sea por aprender. Seguidamente os voy a dejar con nuestra compañera Karna Novelli, que nos va a hablar de cómo manejar el estrés y ansiedad en estos tiempos de confinamiento y restricciones de libertades que nos están afectando a todos. Muchas gracias por ver la atención y buenas tardes.